Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Maciarrubio, profesor de la unidad académica CIMETICOMAN, imparto el taller de teatro, y les doy la más cordial bienvenida a esta clase muestra. Espero que sea una experiencia de aprendizaje que les ayude a mejorar su competencia, particularmente en cuanto a procesos creativos, que es el tema que vamos a manejar el día de hoy. Estará dividida en sesiones cortas, y hoy vamos a hablar de cómo es el inicio de un proceso creativo. Bueno, ¿qué son los procesos creativos? Esencialmente son procesos que hacemos todo el tiempo para generar cosas nuevas, desde cuando tenemos que escribir un ensayo, cuando tenemos que realizar una maqueta, cuando pueden tener que ver con tareas de la escuela, por ejemplo, pero también pueden tener que ver con proyectos personales, desde querer escribir un poema, una canción, hasta lo que quieran. Todo lo que conlleve una creación. Es algo que ya se les empezaron a ocurrir más ejemplos, pues hacemos continuamente, hacemos prácticamente diario, y a veces como que no sabemos por dónde empezar. Eso es de lo que vamos a hablar. Fíjense, ¿por dónde empezar? Esa es siempre como la duda. Cuando estamos frente a, por ejemplo, a la computadora, y tenemos que empezar a escribir la tesis, o tal vez algo mucho más sencillo, pero aún así es como tengo que hacer dos cuartillas, no sé por dónde empezar, además de poner su nombre y un título. Bueno, esto es muy común, y la mejor manera de empezar, pues es por el natural comienzo. Simplemente tienen que intentar escribir, escribir mucho. Cuando es el caso, sobre todo de una cosa que tenga que ver con escritura, escriban mucho. Me voy a ir al extremo, una tesis. Una tesis no se escribe en dos días, ni en siete días, ni en diez días, ni poco más. Entonces procuren escribir muy seguido. Por ejemplo, hoy no sé qué escribir, y ya escribieron. Ustedes dirán, ¿eso para qué sirve? Para evitar bloqueos, de lo que hablaremos más adelante. Escriban, escriban mucho. La mejor manera de hacer las cosas es eso, haciéndolas. Yo sé, esto suena como una obviedad, pero ¿cuántas veces no hemos estado al inicio de un proyecto creativo viendo la pantalla o viendo la hoja en blanco o viendo los materiales para la maqueta o el óleo o lo que sea que vayan a hacer? Y podemos estar horas sin anotar una sola cosa. Lo primero que tenemos que hacer para evitar el bloqueo creativo es hacer, hacer, hacer. Es mejor anotar, escribir, lanzar trazos, decir palabras, grabarse, y después decir, no, esto no funciona. A la basura eliminar, borrar, que no hacer nada, créanme. Eso los mantendrá frescos y además hará que empiecen a cuestionarse, ok, esto no. Siempre va a ser más fácil recordar cuál no es el camino, cuál sí. Entonces, por lo menos habrán descartado una posibilidad. Bueno, ya más en concreto, ¿qué nos puede ayudar para un proceso creativo? Fíjense. Perdonen que tengo miedo. Tener un motivo o un leitmotiv, si quieren. ¿Qué es un motivo? Es básicamente un pretexto para empezar. Por ejemplo, cualquier cosa puede ser un pretexto. Si quieren hablarlo con otros términos, será encontrar la famosa inspiración. La inspiración, decía Picasso, no es una, él decía, la inspiración existe, pero tiene que agarrarte trabajando. Entonces, es eso. La inspiración no es una cosa que yo me siente y digo, oh, a ver si baja la musa. No, en realidad es una cosa de, a ver, vamos a pensar, vamos a escribir, vamos a borrar si es necesario, hasta que encuentre el motivo. Esa idea puede partir de cualquier lado. Por ejemplo, a veces parte de algo que nos gusta mucho. en el caso de un escrito, es muy fácil si parte de algo que me agrada mucho, un tema que nos gusta mucho hablar. Pero también hay que tomar en cuenta que en general va a venir de algún tema que nos importe mucho. Por ejemplo, puede ser que no sea un tema que me agrade, pero que sí me mueva mucho, que no me deje dormir. Entonces, sería necesario escribirlo, inspirarse. Ok, este tema me incomoda mucho, me molesta mucho, me quita el sueño. Voy a escribir de eso porque tengo que escribir de eso. Eso es un buen motivo que es el inicio. Ahora, ¿el motivo me va a ayudar a todo? No. Hay una creencia, bueno, a veces sí, a veces con el motivo nos alcanza, pero a menos que sea un proceso que dure un solo día, hay que pensar que a veces el motivo solo alcanza para el primer día o los primeros días, pero cuando es más largo ese motivo se diluye y entonces necesitamos encontrar un propósito. Es decir, el motivo, digamos, es mi punto de partida, yo quiero hablar de X tema. No sé, voy a hablar, por poner un ejemplo, voy a hablar de las enchiladas porque me gustan mucho las enchiladas. Eso hoy me puede servir, pero igual y mañana las enchiladas no me dan para estar pensando en ellas diario. Entonces, tengo que buscar un propósito que ese suele ser mucho más grande. Quiero hacer muy bien este trabajo ¿por qué? ¿no? ¿Por qué quiero ganar algún premio? ¿Por qué quiero este, por qué voy a meterlo a concurso? ¿Por qué es para una calificación? ¿Por qué es para mí? ¿Por qué es un reto personal? Eso es muy importante. La mayoría de las personas que empiezan a retos creativos o procesos creativos tienen su motivo pero no su propósito. Entonces, es común que dejan el proceso a la mitad o antes de la mitad, apenas al inicio y lo descartan porque no tienen claro para qué. Es muy importante saber el qué, eso te lo va a dar el motivo y el para qué, eso te lo va a dar el propósito y el propósito va a estar en ti. Otra vez, los propósitos no siempre son tan positivos, a veces es tengo que entregar trabajo en esta clase que no me gusta pero voy a intentar hacerlo muy bien. Eso puede ser un buen propósito. Y claro, eso nos lleva a otra parte que es medular que también debería ser obvia pero no lo es. De hecho, mucha gente se lo brinca y es otra de las grandes fallas a la hora de un proceso creativo repito, escrito, etcétera, que es el tema. Es muy importante saber de lo que uno habla. Por ejemplo, cuando uno va a dar una conferencia y tiene clarísimo el tema. Bueno, en realidad siempre que escribe uno debe de tener claro el tema. El tema, el motivo y el propósito pueden ir de la mano pero no necesariamente. El tema es exactamente lo que voy a decir y es muy importante que tengan claro qué es lo que van a decir porque si no todos los escritos la pintura las poemas las canciones etcétera tienen un tema y si no lo sabes tú lo va a descubrir el público o los oyentes o los participantes o los lectores y es mejor que tú te enteres mucho antes que ellos. Ha habido obras que terminan no solo teniendo un tema distinto sino incluso completamente contrario a lo que querían obras que querían criticar algo y terminaron resaltándolo obras que querían resaltar algo y terminaron criticándolo y no se dieron cuenta entonces es importante cuál es el tema de qué estoy hablando el tema normalmente se puede resumir en una frase muy corta o a veces en una palabra les voy a poner un ejemplo si alguien les pregunta oye de qué es el tema de tu no sé de tu ensayo literario y la respuesta es no pues estoy hablando acerca de cómo el uso cotidiano del automóvil nos lleva a un territorio lleno si si se va alargando el tema es que probablemente tenemos dudas serias acerca del mismo es mejor que tú para ti sepas que el tema esencialmente voy a hablar de automóviles voy a hablar de la ecología voy a hablar de la igualdad voy a hablar de las enchiladas si y claro ese tema será muy amplio pero si tu tema ya es muy amplio corres el riesgo de empezar a hablar de muchísimas cosas y no poder concretar nada entonces repito es bueno que tú mismo tengas muy claro cuál es tu tema todas estas cosas que estoy diciendo como verás parecen un tanto obvias pero no lo son normalmente aquí la gran mayoría de los procesos creativos se estanca y a veces ya no pueden avanzar bueno hasta aquí por hoy en el siguiente video vamos a ver ya sabemos qué es lo esencial que necesita un proceso creativo pero ahora les voy a dar muchos más tips de cómo poder cómo avanzar y cómo no desbloquear nos vemos en el siguiente ah pero antes les agradecemos perdonen que lo lea es que todavía no me tiene un speech les agradecemos compartir esta información recomiéndenos dejen sus comentarios para poder retroalimentarnos y pues es un placer estar con ustedes nos vemos en el siguiente video y y y y y y y